En horas de la mañana se produjo un accidente en el kilómetro 75 de la Panamericana Norte en Chacrimar cuando un tráiler de placa CD 3145 con remolque IQ 2114 conducido por Clemente Cruzado Marquines de 56 años realizó una mala maniobra volteándose con la enorme carga de rollos de papel. Las dos personas que venían en el tráiler fueron auxiliadas por los efectivos de la compañía de bomberos número 44 de Guaral y número 80 de Chancay que llegaron a la zona. Además de la ambulancia de Norvial y de la compañía de bomberos de Chancay estuvieron la Policía Nacional de nuestro distrito y Serenazgo de Aucayama. El chofer del tráiler fue conducido por la ambulancia de Norvial al hospital de Chancay. La otra persona solo se limitó a no dar declaraciones señalando que un vehículo se le cruzó en el camino. Amigo, disculpa, ¿tú estuviste en el vehículo? Sí, pero tiene que venir el señor. ¿Pero qué te pasa a ti? ¿Tienes alguna herida? No, nada, nada. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Lo dice que no ha pasado así. Sí, es cierto. ¿Cuál es tu nombre? Vamos a esperar un ratito, amigo, vamos a esperar. ¿Puedes decir tu nombre, por favor? Vamos a esperar un ratito, amigo. ¿Sólogamente queremos saber? No, vamos a esperar, amigo. ¿Hacia dónde se dirigía? Para Lima. Para Lima. ¿De alguna empresa? Sí, pero vamos a esperar, amigo, te vea. ¿A quién vas a esperar? Que vengan, pelos, los dueños. Sí, pero queremos saber nada más tu nombre. El subteniente José Sarabia Mundo, de la compañía de bomberos número 80 de Chancay, detalló cómo se pudo producir este accidente, desconociendo que el trailer haya sido chocado por otro vehículo, dando a conocer las medidas que se dispusieron por el combustible que se había derramado en la pista. Bueno, posiblemente el vehículo ha venido a velocidad y le ha ganado el peso, o sea, ha cedido. O puede haber sido una falla mecánica, no podríamos decidir eso. Los primeros indicios que tuvimos es que había tenido un contacto con otra unidad, ¿está descartado? Desconocemos algunos, no tenemos referencia de que haya tenido contacto con otro vehículo. ¿Cuántas personas iban en el trailer? En el vehículo solo el chofer, ya ha sido trasladado por la ambulancia de Norvía al hospital de Chancay. ¿Está muy herido? No, solo golpes, contusiones, algo leve. ¿Cuál ha sido el trabajo de usted como compañía de bomberos? ¿Qué han estado haciendo en estos momentos que lo veíamos ahí ante la salida del combustible? Bueno, nosotros tomamos las medidas de precaución. En este caso vemos el vehículo, lo que es derrame de combustible, tratar de contenerlo. Y otro es desconectar la batería para que no haya carga o cosas más, algún contacto o una chispa eléctrica. ¿Se puede decir que el peso le ganó quizás al giro que quería hacer el chofer? Posiblemente sí, por la cantidad de peso referente a la carga que trae. Entonces, quizás hay que tener mucho cuidado en esta curva. Sí, a los vehículos, al menos los vehículos pesados son los que deberían tener más cuidado dependiendo de la carga y el peso que lleven. Pero ya las unidades de los bomberos están trabajando, ¿qué unidades están trabajando de ustedes de Chancay? Ya hasta el momento, gracias al apoyo que hemos tenido, la unidad de rescate ya se encuentra activa, la ambulancia también ya está haciendo cosas más reparadas. La unidad de agua contra incendios ya también se encuentra en Lima, está en sus reparaciones. Esperamos nada más que pueda retornar acá a Chancay. ¡Gracias!